¡Buenos días, señor Polo! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor Polo! Hoy empezamos el programa otra vez con un nuevo caso. El señor Tom demanda al señor Gabriel. ¿Por qué lo demanda? Porque mata perros en GTA y los secuestra. Y además los tortura. Vale, justifícate. Porque yo, digamos, cuando estoy hablado por chat de voz con él, ¿no? Y él dice, y ya te ponía un perdido y se ríe. Y también mata a tus animales porque dice que es misiones, entre comillas, que son misiones. Entonces, ¿qué es que se te empieza a llegar? Bueno, señor... A ver, en primera... Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? Yo voy haciendo porque atropello a los perros, sí, pero no me ríe. Pero los atropellas, pero los atropellas, pero los atropellas. Me atropello porque se meten como este. Pero tú puedes pasar por delante de ellos. No, no te pongo. Sí, sí, sí se puede. Ya se apetece ya por la tacha. No, usted ya es profesionado. Usted ya va en el 70%. No, pero yo, pero yo, pero yo, pero yo creo que es el 80%. ¡Ya dice que está hablando de yo. No, 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 no! Y las misiones, yo te he recatrado. Esas misiones. Me, me pedían más a azar a animales. ¿Cómo pierde? ¿Y usted por qué hace eso? No sé si en ese momento... Porque es la mision. ¿Y qué tiene que ver? Que es una mision, o sea, ¿qué? el jugador profesional del fornite no profesional pero si soy tryhard bueno entonces si no trabajan antes no tienen discusa para trapear ya se les haría como que ya se como que ya se esta engañandolo esta engañandolo esta engañandolo esta engañandolo y eso que tiene que ver en el supermercado no hay comida o que si pero si no trabajo en nada no tengo plata y eso es mi trabajo pues consigas un trabajo pues consigas un trabajo una cosa me la prenden en casa si como mantiene el carro lo mantengo porque lo rompo bueno y alcanza y alcanza y alcanza y alcanza y tal y alcanza según los reglamentos no se puede robar autos obviamente Es que no sabía Esas son las leyes Léase las leyes No fue al colegio No, no fue al colegio porque Mis papás no me dicen Voy a hacer una llamada a ver si ya contesta Mi testigo ¿Qué? Estoy escuchando Calle, 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 vayan a su suerte No, 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 vayan a su suerte No, no, vayan a su suerte Vayan a su suerte Vayan a su suerte Bueno, entonces Pueden ver que si me citas en los libros Ahí están las normas Pueden ver que no se puede robar Y es ilegal matar a perros A menos de que sea un cazador Pero igual no puedes matar a perros O sea, puede matar a tipo El bosque Es ilegal Sí A mí me especificaron que si puedan no me les tenía Pero es ilegal Es ilegal Es ilegal Vayan a suerte No quiero A ver, ¿quién quiere decir? ¿Quién quiere decir? Bueno Que el que le haces más loco A ver A ver Lo que le haces más loco Ya escuché que lo puede sobornar un poquito Vayan a suerte Bueno, entonces Mira, te voy a pintar la cara para que sea bonito el juego que eres Vayan a su asiento nomás Vale, pues acá este capítulo va a ser muy rápido Es ilegal matar a los animales si no tienes licencia Y pues robar pastos Si tiene Mira, mire señor La foto que tengo del perdito Secultado Torturado Mira, mira Mira, aquí te la voy a dejar Mígalo, mígalo Mira cómo lo tiene Oh, mano, la licencia No, esa es su licencia Es que me la Es que la Es que la Esa es nuestra cara Esa es malpatata Perdón, es que no me estoy Si se se rompe a animales De tipo y a todo No, pues usted le hace el legiramente y ya Es que no le hace el legiramente Es que tenía hambre ¿Y eso qué? Igual tienes que tener Igual tienes que tener cuidado Entonces También tiene que tener Que digamos El hippie De la cédula Mire La tengo No la tengo vencida ni nada Mire Está bien Yo sí, yo sí tengo Mire mi taxi Venga Venga señor Polo Y le dimos los papeles Aquí está mi taxi Que yo lo traje Yo lo traje Mire, aquí está la licencia Mírala Con todo al día Sí, sí la tengo Mírala Mírala Ese número está vencido Te dice bien doctor Polo Saca otra vez el hippie No, el número no está vencido Sáquelo otra vez Sáquelo otra vez Sáquelo Míralo Está vencido Mire ese negro Eso es que está vencido No, el tuyo también está negro No Eso es falso No, eso es falso ¿Cómo se llama el departamento de plátanos? Se llama Departamento de plátanos Y con esta Y con esta Esposa a los perditos Con esta esposa a los perditos Esta es la foto La foto De que esposa a los perditos Mire la foto Mire la foto Yo lo he visto Mire la foto Es como si es mi esposa Es como si es mi esposa Es la foto Foto Bueno, eso es falso Señor Gare Le taparon Porque el verdadero Para sacar la licencia Es banal No agencia de Pero para eso Tiene que ir un juzgado No quiero Pues bueno Sí Bueno, tome ya Entonces Mire su cara de loco Esto no puede andar por las calles Mire No, porque es su dueño O sea, el que le manda a hacer los trabajos Bueno, entonces Mandaré un equipo de investigación Entonces Le Y exijo Exijo Todos los perdos Los exijo Para dárselos a usted Y que los lleve a una fundación Para que los llegan Y que le quite su licencia De matar animales Eso exijo No, 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 no No, porque no se los trabajos Es lo único que no se los alimenta Pues busque uno Siéntese Siéntese Pero si Puedo hacer una llamada rápido Bueno A ver Él aquí Necesito que maten a todos los perros Que se dan Los va a matar Los va a hacer Lo escuché Mira, aquí pongo el video Lo grabé Siéntese 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 No, no Necesito que maten a todos los perros Que tengo Si escuchó Si Vale, vaya Siéntese Siéntese Entonces Le 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 Tiene todo el dinero que sacan de los perros, mire esta foto Esto no ¿Tú quién es? ¿Este quién es? ¿Y con qué canto? Soy un experto global He dicho, casa cerrada ¡Síganlo, síganlo! ¡Es el canto! ¡Hasta la próxima! ¡El canto! ¡Síganlo, doctor Puro! ¡Sí! ¡Le damos el canto! ¡Síganlo! Bueno, igual ya dije ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! No, conmigo ¡Caso cerrado! ¡Listo! ¡Usted ya termina!